Y la verdad que muy contenta, siempre Rubén apoyándonos en todos los proyectos y en este gran sueño de ampliación y mejoras que estamos haciendo en el SAMCO, así que bueno, muy contenta de recibirlo. Hoy llegó un televisor. Sí, habíamos solicitado un tele nuevo porque el que tenemos está en desuso y quedó medio viejito. Y bueno, siempre sirven como dispositivos para los programas y para los proyectos de prevención, para pasar distintos videos, para hacer distintas actividades con la población. Lo necesitábamos y bueno, tuvimos respuesta, gracias a Dios. Muy bien, doctora Florencia Primo, con aportes del gobierno de la provincia de Santa Fe, con algunos recursos también propios de la comuna, ayudando a esta ampliación del SAMCO. Un SAMCO que se inauguró hace 6 años y que ya necesita otra envergadura. Sí, como fuimos contando a lo largo de la obra, surge la necesidad, conversando también con Cecilia y con Carolina que está acá presente, que trabaja también codo a codo con los médicos del SAMCO, que era necesaria una ampliación para que haya nuevos consultorios, para contar también con un espacio para realizar reuniones, para hacer también distintas jornadas y actividades, contar con un espacio que sea propio de la salud. Ante ese pedido puntual se armó un proyecto que hoy ya está próximo a inaugurarse, que es un Zoom con 3 consultorios, que gestionamos aportes ante el gobierno provincial y que por supuesto, todas las obras previas a terminarse, la parte de los detalles es la que demora un poco más de tiempo y se termina con recursos propios de la provincia y bueno, eso es lo que, de la comuna y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto falta para concluir la obra, Carolina? Bien, ¿cómo andan? Poquito, poquito, el pulido de los pisos, pintura, los artefactos lumínicos y bueno, vamos a seguir pidiéndole al senador. Nos falta el mobiliario. Bueno, no fue muy indirecta, fue directa, senador. ¿Cómo le va? Justo estaba pensando, ¿y el mobiliario de dónde vendrá? Nada, bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto con Cecilia, con Carolina, trabajar, lo venimos haciendo desde hace tiempo, este es un pedido que nos habían hecho hace poco tiempo atrás y que nosotros, bueno, en ese marco entendemos que no solo tiene que ver con dar una respuesta, sino también en lo que ellos observan como necesidades puntuales para prestar mejor el servicio. Y respecto de la obra, bueno, que ahora la vamos a volver a recorrer porque ya la hemos visitado en otras oportunidades, también efectuamos un aporte al momento del avance de obra. La verdad que la satisfacción de que contemos con un apoyo del gobierno de la provincia para llevar adelante esta obra. Y como siempre digo, y mencionaba recién también en el club, Freddy, la importancia que tiene, bueno, es lo mismo que charlamos con Lizy infinidad de veces, la importancia que tiene poder trabajar, coordinar esfuerzos, cada uno desde su mirada, desde su perspectiva, pero que en definitiva sean respuestas acordes a la necesidad de que necesita cada una de nuestras comunidades. Y bueno, este centro de salud, que por cierto, siempre hay algo que digo y manifiesto cuando ingreso, que es cómo lo mantienen, el esfuerzo, diríamos, en que esté siempre brillante, en buenas condiciones, pintado, uno puede dar fe de cómo lo cuidan y esta posibilidad de ampliación. Y bueno, con el planteo que han hecho verbal, creo que vamos a tener que trabajar en la posibilidad y por lo que veo el poquito, no sé cuánto es, yo voy a preguntar cuánto tiempo es también, seguramente estaremos aportando como lo hace la comuna y como seguramente lo hará el gobierno de la provincia en las necesidades de mobiliario para que puedan prestar el mejor servicio. Porque eso es también importante, que ellos, Cecilia, con quien compartimos la semana pasada un encuentro muy importante allí en la esplanada de la legislatura, se sientan acompañados, han pasado por situaciones complejas, difíciles, todos los equipos de salud y todas las personas que fueron, diríamos, soporte para que ellos también puedan llevar adelante toda la acción durante el 2020 y 2021.